Mostrale, mostrale, mostrale. De la platea alta, con un caño de dos metros y medio se lo tiraron a la frente. Si se lo pegan acá, lo matan, lo matan. Dos metros y medio, un caño de la platea alta. Cuando él venía trayendo a Marcelo Santoro, que estaba inconsciente, porque lo rompieron todo. No, ahí venía trayendo a Marcelo Santoro, de cada uno que le hace una platea. Me tiraron un caño desde arriba, me pegó de refinón en las frentes, en siete puntos. Y esta es la pieza. Que no es nada, pero bueno. Sinceramente, sinceramente, o lo mataba a Marcelo o me podía haber matado a mí. Es muy simple. Y acá me voy a hacer la denuncia de la comisaría y la puse a la AFA. Tengo esto, ¿sí? Tengo esto, que me lo dieron ellos. Si ellos no nos cuidan a nosotros, acreditándonos, yo les voy a romper el culo. Es así de simple. Van a jugar en la D, quédate tranquilo. Por Atlanta y por todos los demás que vengan a jugar acá. Desapareció. El sábado, se finalizó el partido. ¿Contra? ¿Contra todo? ¿Sí, qué parra? 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 Sí, parra. Finalizó el partido. Estábamos en la ciudad de acceso a la prensa. Esperábamos. Vamos a subir planta, vamos a subir planta, vamos a subir planta y me empezaron a pegar fuerte. En una de esas me tiraron en el suelo y me mandaron algún puñetazo que creo que llegó a ser un despeño final. Pero, la verdad, sufrí mucho. Sufrí mucho porque fueron seis prácticamente pegándome en el suelo. Porque yo tengo dolor en el estómago, hasta que se fúrate y... Pero nada. Pero hasta así fue... No, nada. ¿Cuántas cosas? Porrión. ¿Qué es? Porrión. ¿Es popular? ¿Por la casa de mi esposa? ¿No, yo te voy a ir a poder? 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 ¿Todo claro?